¿Listo? Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan, bienvenidos a SEA Virtual Biblioteca Entonces la tarde de hoy, lo que vamos a hacer, o el día de hoy, lo que vamos a hacer es simplemente un repaso de lo que hicimos esta semana Pues en nuestra sede, ¿no? En nuestros videos Por si no los vieron, para que sepan, se familiaricen con todo lo que hicimos, ¿vale? Y pues si tienen curiosidad, vayan y consulten los detalles en los videos Esta es la combinación de la primera semana del programa con ustedes chicos Entonces esperamos mucho apoyo por parte de ustedes, que manden sus preguntas Ya saben, en la descripción está el link donde pueden hacer esto y ya, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo desarrollamos la actividad, ¿no? Entonces recordemos que siempre comenzamos hablando un poco de la biografía Es muy, muy importante, la física no es imposible chicos Solo que tal vez estemos estudiando el libro equivocado Entonces vamos a recomendarles bastantes opciones para que vean, analicen Y vean cuál se ajusta más a lo que les están enseñando sus profesores, ¿no? También vamos, vale, entonces con esto comenzamos con el CERWAY, ¿no? Física para ciencias e ingeniería con física moderna El volumen 2, que es el que va a tratar todo lo de electromagnetismo Y también en ondas, se verá de ahí ondas electromagnéticas, ¿no? También, este es el más básico de los básicos, según lo que yo entiendo, ¿no chicos? De ahí es donde se parte, hay muchos ejercicios resueltos Los ejercicios propuestos de ellos son muy fáciles Entonces, pues vale la pena verlo Siempre que tengamos algún taller, lo consultamos Si no sabemos el ejercicio, bueno Ya saben, para eso estamos nosotros acá El siguiente libro es Física universitaria con física moderna De nuevo, del C.R. Semansky ¿Sí? El volumen es de este libro Este libro, yo lo recomiendo, es igualmente el más básico que podemos encontrar Al igual que CERWAY Sin embargo, este libro va un paso más allá Te explica mejor la teoría Te coloca muchos ejemplos prácticos de cómo se utiliza el electromagnetismo hoy en día Realmente es muy, muy bueno, ¿sí chicos? Se los recomiendo que lo vean Los ejercicios tienen un poco más de nivel, la verdad Sí, eso sí es cierto Sin embargo, a mí me da la impresión Que los profesores sacan más ejercicios de este libro Que de cualquier otro, ¿no? Que del CERWAY, por ejemplo Entonces, vale, yo creería que por ese lado Más la pena verlo, ¿no? Seguidamente tenemos El Física para la Ciencia y Tecnología De Tlipera y Mosca Este libro Electricidad y Magnetismo, Luz Es igual que estos otros dos libros Es para introductorio Física universitaria Es súper recomendado también Trae ejercicios muy, muy interesantes Que estos dos no traen Entonces, chicos Básicamente estos tres libros son la base ¿No? Ustedes siempre estén consultándolos Descárguenlo en sus celulares ¿Sí? Porque ya básicamente no andamos con libros Entonces, en sus celulares Y no en sus computadores Nada, chicos Y si no Y si todavía no están acostumbrados a estudiar así Pues lo pueden llevar, ¿no? En físico Si es así Les recomiendo entonces Que lleven más El CIRS Para la teoría Y el CIRS Pues tal vez para los ejercicios ¿No? Para ser más Más rápidos En el desarrollo de ellos Ahora Si no se han conformado Con la teoría Que estos libros Les brindan Entonces yo les voy a recomendar Otra cuestión Son libros un poco más avanzados Pero igualmente entendibles Muy, muy chéveres Son libros que se utilizan En otras universidades Para estas materias Entonces, para los más curiosos Y que pues a veces Los profesores nos colocan Ese ejercicio Que no se encuentre En ningún libro Lo más probable Es que estén estos libros Entonces Comenzamos con Lo que es Fundamentos de Electromagnetismo Para Ingeniería Del Delvika Shen Shen Entonces Sí, sí, sí Este libro Chicos Electromagnetismo Les va a servir para Electromagnetismos Para los que vayan a ver Teoría Electromagnética Es súper bueno Es muy, muy bueno Explica muy bien Es un poco antiguo Una edición De 1997 Creo Pero Chicos Estos libros Parecieran que Los hicieron para nosotros Se tienen súper bien Y hay bastantes ejercicios Propuestos Entonces Nada Véanlo Véanlo También está El Elemento de Electromagnetismo De Sadiku Mathieu Sadiku Chicos Este la verdad No lo he visto mucho Lo que sí he visto Es que es más moderno Que el de Debiti Tal vez les guste más Porque pues Es más claro Entonces También hay bastantes ejercicios También se utiliza En teoría electromagnética Hay muchos Muchos ejercicios De cálculos De campos De todo Chicos En serio Muy buenos Y muy bien explicados Paso por paso Estos dos Y un poco más complejos Que estos También para ondas Para los más curiosos Que ondas Y bueno Electromagnetismo Ya saben que son Materias sumamente Importantes Introductorias Pues básicamente Un futuro Ingeniería Más fuerte Si las manejamos Mejor Entre mejor Las manejemos Mejor nos Desarrollaremos En futuras materias Entonces Con ondas Chicos Bueno Ya saben que Igualmente Estos tres libros Tienen Ya sea Lo que vayan a usar De física De electromagnetismo Y de ondas Electromagnéticas Pero pues Ondas Mecánicas Lo se ve Es de Pues estos dos libros Pero el primer volumen ¿No? Recordemos eso Ahora Ondas Estos libros Son teoría Electromagnética Un poco más avanzado Que el electromagnetismo Pero Igualmente Muy útil Y con ejercicios Bien hechos Bien explicados Paso a paso Y ahora Estos dos libros De ondas El ondas De el Berkeley De la universidad El Berkeley Y Bueno Vibraciones y ondas De French Estos libros Son muy buenos Bueno chicos Traen todo lo que Ustedes necesitan Saber de ondas Ondas y vibraciones Que es básicamente El curso de ondas Chicos Créanme Que lo que hacen Los profesores Simplemente es basarse En la teoría De estos dos libros Y luego simplemente Les colocan Los ejercicios Que encuentran En estos Entonces Si ustedes No les han entendido La teoría De sus profesores Y sienten Que Les están haciendo Preguntas teóricas Que estos libros No les están Contestando En serio Vayan a consultar Estos otros dos Son muy buenos Muy recomendados Para entender bien La teoría Del fenómeno Y muchos experimentos Relacionados a ellos Me gusta especialmente Este libro Porque realmente Si ustedes son muy curiosos En cuanto a hacer Experimentos Les proponen Todas las secciones Y sus secciones Les proponen Ejercicios Vamos a hablar De hacer esto Vamos a hacer Este experimento Bla 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 Para que se confirme Pues nuestro Fenómeno Entonces Que siempre es la idea Chicos Nosotros aquí Venimos a conocer La naturaleza Estudiando ingeniería Y pues Utilizar sus Sus mayores Atributos Para nuestro favor Que es la ingeniería Y la ciencia Simplemente es para Querer ir más allá De lo que conocemos De la ciencia Entonces Chicos Que mejor manera Que hacerlo Con tal vez Es un experimento En casa Que esto Lo que hace Es proponer Experimentos En casa O Con unas simulaciones Que es lo que Vamos a ver Si, si, si Entonces Vamos a ver Las simulaciones Entonces Nada Que pena Se me olvidó Cerrar esto Lo que les decía Simulaciones De esta Universidad de Colorado Entonces Ellos tienen una Página Con bastantes simulaciones De diferentes Materias Para que la visiten Y pues Interactúen en ella Simulaciones Como esta La que Nos muestra El campo Generado por Partículas puntuales En donde Simplemente Podemos evidenciar Ciertos ejemplos Como ya sean Algunos que vamos A comentar ahorita Y que hicimos El ejemplo De una barra Que simplemente La barra Se puede ver Como una asociación Infinita Continua De cargas Entonces Ya saben Fíjense Ya el campo Este Se comienza A ver Recto Si lo midiéramos Aquí en punto De simetría Pero nada Ya saben Esta página Para esto También podemos Ver El principio De la interacción Entre partículas Que básicamente Es la fuerza De Coulomb Ya vamos ahorita A ver Cómo describimos Estas Fíjense Como la matemática Entonces La interacción Entre las dos partículas Simplemente La fuerza De Coulomb Ya vemos Que si son De diferente naturaleza O sea O positiva Y negativa Ellas se atraen Y nada Aquí simplemente Sería eso Lo que Esa fuerza Depende Del inverso Al cuadrado O sea Entre más lejos Menos Menos fuerte Va a ser Entonces Entre más cerca Más fuerte Va a ser ¿No? También evidenciamos Nuestros fenómenos Con este pequeño ejemplo Que es muy bonito Porque todos lo hemos hecho Frutar un Un globo En nuestro En nuestro uso Entonces De cual Pues simplemente Lo que significa Esto Es que el globo Va a quedar cargado Negativamente Y pues va a traer Se va a traer Con lo que Este cargado Positivamente ¿No? También vemos Que en una superficie Este pues Si Con una superficie Metálica Este simplemente Va a traer A traer No Va a repeler Los electrones Que pena Porque Pues ya saben ¿No? De la Partículas De la misma naturaleza Se atraen Se repelen Y de naturalezas Contrarias Se atraen ¿No? Entonces Esto sería Chicos Súper recomendados Nada Todo esto La física Se vuelve En serio Mucho más chévere Cuando comenzamos A hacer experimentos Y comenzamos Y comenzamos A preguntarnos No esperemos A que el profesor Nos pregunte En el examen Lo que deberíamos De saber Pues lo más básico ¿No? Que es básicamente Lo que se ve En la universidad Esta de las clases Recuerden Pues es Lo más básico Que ustedes tienen Que saber De la asignatura Y del tema ¿No? Entonces chicos Los invito A que seamos curiosos Por La física ¿No? También Por estos ejercicios Que no somos capaces Mándennolos Nosotros los veremos Y los intentaremos Desarrollar Para ustedes Y se los traeremos En diferentes clases ¿No? Pues en las diferentes clases Que tenemos ¿No? Ahora También quiero mostrarles Esta otra Simplemente Se llama Animación Física Animaciones Animaciones de física Es también Bastante buena Me gusta Que tiene bastantes ejercicios Y no embargo Creo que No sé si es en mi computador O que tiene un error No lo he visto En otros computadores Pero Chicos Recomendadísima La verdad Es muy buena Tiene muchos fenómenos Muy chéveres Bastante Visuales Según lo que yo creo Y nada Vamos a ver Mira aquí Resonancia Esto es lo de ondas Chicos Me encanta esta página ¿Listo? Entonces Volviendo Volviendo A lo otro Volviendo A nuestro tema Nuestro resumen Del primer corte Física 1 Aún más resumido Entonces Recordemos Bueno Este es el resumen De nuestros videos ¿No? Porque ya pueden ir allá Y simplemente Consultarlos Y ver Cómo Es el tema Un poco más extenso ¿No? Entonces recordemos La interacción Entre dos partículas Se denomina Ley de Coulomb Fuerza Entre las dos Cargas puntuales Simplemente es Que 1 entre 4 Pi epsilon Sub 0 El producto Entre las cargas Y inversamente Proporcional A R cuadrado ¿No? Después de introducir El concepto De fuerza Entre partículas Tenemos que introducir El concepto De campo Generado Por una partícula O sea El campo Hace parte De la naturaleza De las partículas El hecho De que exista Una partícula Como ya vimos En nuestra simulación El hecho De que coloquemos Una partícula En el vacío Simplemente va a implicar Que se va a introducir Un campo Y ahora Pues ya sabemos Que como el campo Es una cuestión Relacional A la naturaleza De las partículas Y las partículas Cuando interactúan Entre ellas Se interactúan Por medio De una fuerza Entonces podemos Relacionar El campo Y la fuerza Chicos ¿Cómo lo hacemos? Nada El campo No es más que una fuerza Por unidad de carga Para contar Chicos Entonces Por eso es que El campo Tiene Pues básicamente La forma de la fuerza A excepción de una carga Después de eso Lo que hicimos Fue hablar Sobre Ciertas situaciones En las que vamos A calcular las fuerzas En esta calculamos La fuerza En esta calculamos El campo Que básicamente Chicos Siempre es igual Entonces Lo que tenemos Que tener en cuenta Es la expresión Que simplemente Cambia con el Q Que les estaba diciendo Pero nada chicos Es igual Lo que tenemos Que tener cuidado Es midiendo las distancias Quien vamos a A quien vamos a integrar Recordemos que Lo que integramos Son Las cargas ¿No chicos? Integramos la carga Y la forma de traducir Este punto Simplemente es con el R ¿No? El R y ya Entonces nada chicos Aquí recuerden que Lo que al final había Era una simetría En el sistema Igual en esta otra Y la fuerza Y el campo Terminaban Yendo Hacia X ¿No? Ahora Después Discutimos un poco Sobre lo que era La ley de Gauss ¿Sí chicos? Nada La ley de Gauss La que nos hablaba Del flujo eléctrico A través de una superficie Cerrada ¿No chicos? Entonces Aquí vemos la expresión Que pues De nuestro interés ¿No? La que utilizamos Para calcular El campo Porque básicamente Con la ley de Gauss Lo que vamos a hacer Es en ciertas situaciones De alta simetría Siendo estas situaciones Ya sean esferas Cilindros O planos Vamos a calcular El campo El campo En un punto cercano A ellos En un punto lejano ¿Sí? Vamos a ver Que nos piden Pero básicamente Es calcular el campo A partir de esta situación Entonces chicos Entonces Lo que hacíamos Recordemos Aquí colocamos un ejemplo Que era Una carga puntual Encerrada por un cascarón Metálico De radio A interior Y de radio B exterior ¿No? Este cascarón Estaba cargado Y lo que hacíamos Era Vale Ley de Gauss Para cada radio ¿No? Un radio menor a A Un radio entre A y B Y un radio mayor a B ¿No? Que es el Ejemplo pues Más general Aquí teníamos Que tener en cuenta La carga Que se inducía Por esa carga puntual En la parte interior Del cascarón Luego tener en cuenta Que carga excedente Quedaba en la superficie Exterior también Y pues nada chicos Simplemente Recordemos Que iba a ser Como el campo Es uniforme En una superficie Entonces simplemente Sacábamos el campo De la integral Nos quedaba De la integral Cerrada De un diferencial De A Y esto Depende ya De la superficie Aquí es donde cambia Si tenemos una esfera Un cilindro O un plano El área Va a ser diferente ¿No? Ese sería el área De nuestra superficie Gaussiana ¿No? Recordemos Superficie Gaussiana Y nada chicos Entonces En este caso Lo que era Era el área De una esfera Que es 4 pi R cuadrado Si fuese De un plano No Si fuese De un cilindro Recordemos Que simplemente No me acuerdo Bueno El área De un cilindro El área De un cilindro Que Sería la componente Radial Bueno La verdad En este momento Se me escapa Bueno Vale Sigamos 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 Nada chicos Volvemos Entonces A hablar sobre La fuerza Ya volvemos A hablar sobre La fuerza Magnete Eléctrica Que diga En donde Si partimos Del concepto De trabajo El trabajo Necesario Para ir De un punto A A un punto B Y lo relacionamos Con la energía Potencial Se acuerdan Que podemos Hacer eso Por el teorema De trabajo Energía Nos lleva A esta relación A que el trabajo De un punto A a un punto B No es más Que el cambio A menos El cambio De la energía Potencial Recordemos Que A nosotros Lo que nos interesa Es el cambio De la energía Potencial No tanto El potencial La energía Potencial Para Pues para Determinada Situación Aunque si es Algo que se Presenta Pues al final Solo es un inciso Que nos preguntan La energía Potencial De un sistema En donde Pueden ser Cuatro cargas De esta forma Y nos dicen Bueno Que esto Si está en equilibrio Con una carga Aquí adentro ¿Cuál debe ser Su carne? Pero nada Chicos Eso sería Más un poco Ejemplos De esto Simplemente Lo que va a ser Aquí Aquí hablamos De eso Que simplemente Va a ser Sumar La energía Potencial De la interacción Entre cada partícula Con cada partícula Y ya Entonces Pero para llegar A ello Lo que hacíamos O lo que hicimos Fue Utilizar el concepto De fuerza Y desplazamiento La fuerza eléctrica La cual ya Definimos anteriormente Como un campo Por una carga Por una carga Y pues de ahí Donde podemos deducir La expresión De energía Potencial ¿No? También Bueno Aquí ya dije Esto Que esto Era lo de Esto Era pues Para varias cargas Puntuales Y bueno Después de haber Introducido el concepto De energía Potencial Hay algo muy importante Que se desprende Esto Y es ¿Qué pasa Si tengo energía Potencial Por unidad De carga? Bueno Si pasa Lo que pasa Es que aparece Una cuestión nueva Que se llama Potencial En donde el potencial Es una herramienta Bastante útil Para ahora Determinar El El campo ¿No? ¿Por qué? Porque Ya lo vamos a ver Sin embargo Bueno Ya como les dije El potencial No es más que La energía potencial Por unidad de carga Entonces esto termina Siendo uno Entre cada Entre cuatro pi Entre uno Sub cero Q Entre r ¿No? Ahora Esto para una carga puntual Pero si tuviéramos Una distribución de carga ¿Cuáles son las distribuciones De carga? Chicos Entonces planos Superficies Ya sean las que dijimos Las de alta simetría Esferas Planos Y cilindros ¿No? Estas son las que siempre Vamos a hacer Las variantes Lo que se le puede variar Es que le metan Un polo a tierra En la superficie exterior De la cosa metálica Que esto es lo que implica Va a ser Que descarga El sistema Pero bueno Eso lo podemos ver En nuestros videos Entonces simplemente Aquí lo que vamos a hacer Es hablarles Hablarles Lo que hicimos Esa semana Para Por si Ese es el primer video Que lo ven Que ven ¿No? Para que se animen A seguirnos Y hagan sus preguntas Hagan todo Planteen todos sus ejercicios Chicos Y pues aquí estaremos Solucionándolos ¿No? Otra cosa A ver Vale También puedo definir El potencial A partir del campo eléctrico ¿No? Entonces como vemos aquí El potencial El cambio El potencial No es más que una integral Desde A a B De el campo eléctrico Punto de L O sea El campo eléctrico A través de una trayectoria Como esto definirá El potencial Entonces lo que Una expresión Tal vez esto sea Un poco más general Pero si lo hacemos De esta forma Si este es B Aquí simplificamos menos Pasamos el menos Al otro lado Queda Y este queda negativo B A Y aquí queda menos La integral de A a B El campo eléctrico Punto de L ¿No chicos? Ahora chicos Aquí lo que teníamos Es que siempre tenemos Un potencial Una constante Al lado de la integral En donde ese potencial Lo que va a ser Es un potencial De referencia ¿Cierto? Como lo que nosotros Tenemos Son Distribuciones finitas De cargas Cargas puntuales Una esfera cargada Un cilindro cargado Estas 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 Distribuciones De cargas finitas Me pueden Llevar O bueno Me permiten Definir el potencial En el infinito El cual El campo en el infinito El cual es cero ¿No? O el potencial En el infinito Yo puedo pues Tomarlo básicamente A mi A mi gusto ¿No? Ahora Si defino el potencial En el infinito Este simplemente Este término se va Y me queda que el potencial En un punto Donde yo quiera saberlo No es más que la integral De línea Pues del campo eléctrico Chicos Esta integral de línea No se asusten Yo Pues las situaciones De altosimetría Como les he estado Veniendo Les he estado hablando Simplemente Termina siendo Una integral normalita ¿No? La magnitud del campo Por un desplazamiento ¿No? Que este desplazamiento Por la general es radial O en el plano XY No sé ¿Sí? O sea Depende de la situación ¿No? Tocaría verla Y pues ahí vamos Analizándolo ¿No? Nada chicos Eso sería Lo que haríamos Con el potencial Y lo que básicamente Siempre hacemos ¿No? Luego hablamos Sobre un ejercicio ¿No? Un ejercicio Que incluyera Este concepto Para familiarizarnos Más con él Ese concepto Bueno El ejercicio Lo que era Era hablarnos Sobre una esfera Conductora Pues grande Con radio R Y lo que nos pedían Era básicamente Lo mismo Calcula el campo Adentro y afuera Y los potencial Tanto adentro Como afuera Chicos Después ¿Cómo hacíamos esto? Calculamos el campo Con ley de Gauss La fuertísima ley de Gauss Que nos sirve muchísimo Como es un conductor Ya sabemos Que la carga Se ubica En la capa exterior En el interior No hay Nada de carga Entonces Para la superficie Gaussiana Interior Están encerrar a carga El campo Será igual a cero Y el campo Por fuera de la superficie Simplemente Desciende ¿No? Desciende Ahora Al tener ya la expresión Para el campo Lo que hacemos Simplemente va a ser Calcular el potencial Escogiendo El potencial En infinito Igual a cero Nuestro punto de referencia En infinito Siento igual a cero Este Entonces De aquí Podemos A ver Que el potencial Dentro de la esfera Es constante ¿No? Es un valor fijo Entonces Esto tiene sentido Chicos ¿Por qué? Porque ¿Qué pena? Porque Lo que me interesa Es Bueno Vamos a ver Que Son las variaciones Del potencial Las que me definen El campo eléctrico O sea Son las variaciones Del potencial Las que determinan Si yo voy a tener Campo o no Si no hay variación De ese potencial O sea Como en este caso Que es un valor constante Simplemente No vamos a tener Campo ¿Si? Como acá No hay variación Del potencial Porque es constante No hay campo Aquí hay variación Del potencial Aquí hay campo ¿Si? Entonces Esto lo formalizamos Si hacemos Este pequeño cálculo Que es muy sencillo Es muy bonito Entonces Teníamos nuestra expresión Para el potencial Voy a agrandarla No sé si se vea Y la verdad Creo que está muy pequeñita Disculpenme Entonces voy a acercarme Un poco más Entonces tenemos Nuestras expresiones Para el potencial En donde Bueno A partir de la expresión General Lo que hacíamos Vale Era simplificar El menos Bueno En esta parte izquierda Comenzamos Por la parte izquierda Que pena En donde Simplemente Eso se puede escribir Como una integral Una integral ¿No? Porque La integral De un diferencial Sacamos El menos Para que nos quede La integral Desde a a b En donde Esta se pueda Pues simplemente Relacionar con la integral Que hay al otro lado Entonces vemos Que tenemos La integral de a Y la integral de b Estas integrales Simplemente Como que Básicamente Las puedo quitar ¿Si? Las puedo quitar Y lo que me queda Son los diferenciales ¿Si? O sea Si, si, si Los diferenciales Y esto Me queda E Por el Vale Eso es un producto Punto ¿No? Entonces Si tienen tres componentes O sea Si tienen componente EX La derivada En X Más EY Vamos a escribirlo No nos cuesta nada Y si entendemos Mejor EY Más EX ¿No? EZ Que diga Perdón E Ah Hombre Digo una cosa Escribo la otra Vale EZ De Z ¿No? Chicos Entonces Vemos que Vemos que La variación De Vale Si consideramos Que no hay variación En Y O sea Este igual A de Z Igual a cero Entonces Podemos Resumir Este ejercicio A una Dimensión Entonces Nos queda Que X O sea La variación Del campo En X No es más Que pasamos Este de X Aquí a dividir La variación De el campo En X O la componente En X Del campo Es menos La derivada Del potencial En esa dirección ¿Sí chicos? Al igual que hicimos Así Este ejemplo Lo podemos hacer Para cada Componente Y con derivadas Parciales Nada Del otro mundo Y nos queda Que El campo Vectorial Es igual A menos La derivada En dirección De X La derivada Del potencial Respecto a X En dirección De J O de Y La derivada Del potencial Respecto a Y ¿Sí? O sea Vemos que Nace Aquí Un nuevo término Que es Nabla Ya sé Que ya lo han visto Bueno Nabla El cual se define Como las derivadas Parciales Respecto a X Y Z En esas direcciones ¿No? Se puede escribir así Una anotación Más compacta Simplemente es decir Que esto Implica Esto ¿No? Anotación para perezosos Y ya Entonces Todo esto Nos lleva A una cosa Y a una conclusión Muy bonita Y es que yo El campo eléctrico Lo puedo definir Como menos El gradiente El potencial O sea Al menos El cambio De K En cada dirección Es una expresión Bastante general Bonita La cual se ajusta A nuestras ecuaciones Las denominadas ecuaciones De Maxwell Que son la finalidad De pues el curso De electromagnetismo ¿No? Y de ondas Que es lo que al final Uno termina viendo ¿No? Porque las ecuaciones De Maxwell Son las que me engloban El electromagnetismo Las que me dan pie A describirlo En su totalidad ¿No? Incosiones súper importantes Para los desarrollos Tecnológicos Entonces nada Es muy importante Entenderlas Entonces chicos Esto básicamente Es lo que vimos Esta semana Entonces Si son nuevos En el canal Suscríbanse Activen la campanita Vayan a los videos Ah vale También lo que hicimos Había olvidado eso Porque no coloqué Ninguna ecuación Fue pasar De la forma integral De la ley de Gauss A la forma diferencial O sea La que incluía Anabla ¿No? Porque pues Al premio A veces vemos Las ecuaciones De Maxwell Un poco diferentes Déjenme Buscarlas Buscarlas acá Rápidamente Sí, sí, sí Chicos Entonces La Así Las vemos así A veces pensamos Que son Diferentes Una de las otras Pero no chicos Son la misma Vamos, vamos, vamos A ver Nada chicos Y Algunas veces También lo vemos Así con el D Con este H Que simplemente Eso lo que me está diciendo Es que Son las ecuaciones De Maxwell En la materia Pero bueno Eso no se ve en el electromagnetismo Entonces no lo hablaremos Pero pues Si quieren También Si desean Si lo podemos hacer Estoy incapaz De hacerlo Y nada chicos Aquí entonces Tenemos la ley de Gauss En forma integral Que ya saben Esto Ese simplemente Es un diferencial De área La integral Cerrada De una superficie Del campo eléctrico Punto El vector De área Es igual A la carga Encerrada Entre Epsilon Sub Cero Esta expresión La podemos escribir También como Este diferencial Que ya nos sacamos Del medio De la integral Y simplemente Queda más compacta Y da la misma Información Chicos También tenemos Bueno Esto sería Para un futuro Esto es para un futuro Esto Bueno Todas estas ecuaciones Básicamente Este primer corte Lo que hacemos Es Enfocarnos En la forma integral Y pues La forma diferencial Se las menciono yo ¿No? En un futuro Lo que se ve Es En el tercer corte De hecho Se ve Ley de Gauss Para el campo magnético O sea Esta Y para Ley de Ampere ¿No? Que básicamente Aquí se ven Complicadas chicos Pero es porque Creo que están Incluyendo el hecho Que están En la materia Me parece Si, si, si Creo que aquí Están en la materia Porque Simplemente Vale Dependen del tiempo Primero que todo Y creo que están En la materia No, no Sigue siendo en el vacío Están en el vacío Pero dependientes Del tiempo ¿Si? Entonces Nada Es que Uno puede abordar Bueno Solo por curiosidad Uno puede abordar Las ecuaciones de Maxwell Con todas las idealizaciones Que podamos Ya saben que Estos cursos Introductorios Lo que hacen Son idealizar 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 Básicamente Lo que nosotros Estamos trabajando Son las ecuaciones De Maxwell En el vacío Independientes Del tiempo Y nada Que se llama Básicamente Esto Es electrostática ¿No? Todo esto es electrostática Cargas quieticas Sin moverse Y nada Chicos Entonces Eso sería todo chicos Un gusto estar con ustedes Ya saben Mi nombre es Jonathan Durán Vayan a los videos Dejen todas sus preguntas En el link En la descripción Y nada chicos También Escriban en nuestro chat En los comentarios Por favor Hagan Tutorial los domingos Porque ya saben Los domingos Son maratones Pero esos maratones Los determinan ustedes ¿No? Entonces Nos estaremos viendo En nuestros respectivos días A la semana Y Con toda la energía Manten sus ejercicios Compártanlo con sus amigos Y eso es todo chicos Nos estamos hablando Un gusto Hasta luego ¡Suscríbete al canal!